Querida comunidad Utechina, chocuanos y chocuanas, les saludo con mucho cariño. Quiero comunicarles que frente a la situación actual que atraviesa la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, a la cual fui asignada como rectora en el marco de las medidas preventivas y de vigilancia especial impuesta por el Ministerio de Educación Nacional y amparados en la Ley 1740 de 2014, que conozco el avance de los procesos jurídicos y judiciales en este momento y que es el Ministerio de Educación Nacional quien tiene el papel de defenderlos, de impugnar las decisiones y de emprender las medidas jurídicas del caso. La Universidad Tecnológica del Chocó hoy atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia y cada día que pasa pone en riesgo la sostenibilidad de nuestra institución. Por eso es importante que el control social continúe contribuyendo para que pronto se puedan superar las medidas impuestas por el Ministerio. Ese ejercicio es determinante para avanzar. Debemos seguir insistiendo en la consolidación de la universidad que queremos, porque el presente y el futuro de nuestra gente no da espera. Hoy vivimos en uno de los contextos más afectados por el conflicto armado, por la confrontación permanente y por la desigualdad social, donde la educación superior no puede quedar en puntos suspensivos. Por eso yo le hago un llamado al Ministerio de Educación Nacional, a las autoridades judiciales, a las demás partes vinculadas en el caso, para que pronto puedan encontrar una solución donde reine la verdad, la justicia, la ética y la transparencia. Mi compromiso con mi universidad continúa intacto, continúa firme, y estoy dispuesta a seguir contribuyendo en este momento de tránsito para la universidad. Y les invito a que sigamos consolidando un camino distinto, como hasta ahora lo hemos demostrado en este corto tiempo.